...a la colaboración de los efectivos de la policía regional que nos están acompañando en estos momentos, así como los efectivos de la Guardia Nacional quienes nos han acercado a la comunidad. Es bastante difícil simplemente llegar a este caso producto que la corriente que tiene esta agua que está corriendo justamente en esta avenida de la comunidad de Sinamaica nos arrastra un poco, pero tratamos de conversar con una de las personas afectadas. Acérquese por acá, señor. Buenas tardes. Me da su nombre y apellido. Leonardo Morales. Señor Leonardo, coméntenos, ¿a qué hora ustedes ya se colocaron así? Esos días, precisamente dos días, que empezó a subir aquí el nivel del río. Y como consecuencia, bueno, una rotura que se produjo también en el embalse de Manuel Ote, ha traído como consecuencia que esto se haya... o sea, es primera vez en la historia de esta inundación, porque han habido otras, pero han sido más leves que esto. Este ha sido lo más fuerte. Sin embargo, ustedes se llegan a salir de sus casas. Los veo, veo a personas también en los techos de la residencia. ¿Ustedes prefieren quedarse aquí o están esperando que los vengan a evacuar? Es una situación bastante difícil, porque nadie quiere deshacerse de su hogar primero por los corotos, los utensilios que uno tiene allí. Y bueno, es lamentable irse para otros sitios, cambiar de hábitat también es un poco problemático. Aparte de eso, la casa también deja las olas y un poco palido, porque entonces las olas empiezan a llevárselo... ¿No temen ustedes que el agua pueda subir más? Bueno, pienso que... tengo ofendido que creo que no. Creo que ya subirá algunos... Si son muchos, algunos serán unos 5 o 10 centímetros, calculo yo. Creo yo, porque anoche por lo menos había bastante... la corriente estaba fuerte. Y hoy veo que la corriente ha bajado demasiado... bastante, pues. Bien, agradecemos entonces las declaraciones de una de las personas... de uno de los habitantes de la comunidad de Sinamaica, que bueno, se encuentra justo en su residencia, acompañado también de su familia. Ellos aseguran que, bueno, el nivel ha bajado y sin embargo ustedes están viendo las imágenes, lo que se está viviendo en esta situación, en esta comunidad. Minutos previos, pudimos conversar con el alcalde del municipio Páez, Ebe Chacón, quien aseguraba que el municipio se encuentra en emergencia. Solicita al presidente de la República la declaratoria del estado de emergencia en esta comunidad, donde ustedes pueden observar lo que son calles. Se han convertido en verdaderos ríos, hasta el punto que las lanchas pasan sin ninguna dificultad a través de las residencias. Por supuesto, nos encontramos, repetimos, en la comunidad de Sinamaica, lugar que se ha visto afectado fuertemente y que el día de ayer, con la ruptura de la represa de Manuel Ota, se encuentran en una situación bastante crítica. Que el alcalde del municipio Páez, Ebe Chacón, aseguraba que ya llegaban a los 33.000 afectados, de los cuales 12.500 se encuentran en refugio. 60% de esa comunidad refugiada son niños. Esta es la información que nosotros manejamos a esta hora del día. Nosotros con esto retornamos acá.